El salario mínimo general, SMG, será a partir del 1 de enero de 2019 de 102,68 pesos diarios con lo que se busca alcanzar la llamada línea de bienestar determinada Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que calificó la decisión como histórica. Expuso que con base en un acuerdo tripartita y unánime del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI, la suma se determinó a partir del actual salario mínimo de 88,36 pesos diarios. Adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado monto independiente de recuperación, MIR, de 9,43 pesos diarios, y al considerar un ajuste porcentual, ligado a la inflación, de 5,0%. Sociedad indicó que con base en una decisión mucho más cuestionada y resultante del impulso del gobierno federal, la CONASAMI determinó crear una nueva zona económica salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes a estos, y se estableció en ellos un SMG fronterizo, con base en dicho acuerdo, el SMG fronterizo será a partir del 1 de enero de 2019 de 176,72 pesos diarios, precisó el organismo patronal en un comunicado. La Coparmex señaló que hasta hoy, y a pesar de los incrementos alcanzados en 2016 y 2017, el salario mínimo cubría solamente 89% de la línea de bienestar personal fijada por la Coneval. Aún con ello puede afirmarse, que el nuevo salario mínimo general permite al trabajador satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en zonas urbanas y rurales, otorgando que cuente con capacidad de consumo esencial, señaló, refirió que la nueva cultura salarial tiene cuatro grandes objetivos, el primero que el salario mínimo llegue a la línea de bienestar personal, para lo cual se fija en 102,68 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2019, el segundo es que alcance la línea de bienestar familiar, y en este caso se requiere de un ajuste histórico secuencial tendiente a que se alcance un nivel de remuneración, comparable a la línea de bienestar familiar del 1 de diciembre de 1982, equivalente en su valor actual a 210,09 pesos. Se propone, desde la COPARMEX, que las aproximaciones se realicen en montos nominales, a través de un nuevo mecanismo a ser denominado monto histórico de recuperación, MHR, los días 1 de mayo de 2019 y 1 de mayo de 2020, es decir, desvinculados de los procesos de revisión. De los contratos salariales, la COPARMEX indicó que el otro objetivo es que los salarios mínimos sean comparables con los promedios latinoamericanos, ya que el país ocupa el lugar 19 en los niveles base de remuneración en la región, en donde solo supera a Venezuela y Cuba. La meta inicial sería alcanzar en mayo de 2021 el lugar número 10 en Latinoamérica, que en la actualidad ocupa Honduras, con un salario mínimo general equivalente a 218,60 pesos, y la otra meta implicaría lograr para el 1 de mayo de 2022 un nivel de remuneración equivalente al número 7 de la región que hoy ocupa Ecuador, con una remuneración mínima de 240,46 pesos. Finanzas Sociedad Finanzas ¡Gracias!